hola que tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal sin monuca con mosca hoy día voy a hacer unas clases de atado a un grupo de pesca de linares se llama dragonfly y voy a grabarlo por lo tanto por eso está apareciendo en el canal no voy a hablar de marcas o nada pero si les voy a comentar lo que necesitan algo de historia como comentaba luis y vamos a entonces a mostrar cuál es el temario y voy a hablar un poquito en la introducción en la introducción voy a hablarles algo de historia para contextualizarlo de dónde nace todo este tema de la pesca con mosca después voy a hablar en este orden de materiales herramientas técnicas en anatomía de una mosca para porque todas estas cosas están relacionadas entre sí los materiales dependiendo del tipo material tienen ciertas propiedades físicas que nos permiten imitar algunas propiedades de algún tipo de insecto por ejemplo en materiales que absorben mucha agua y por lo tanto se usan para imitar otros peces porque queremos que estén y se hundan rápido sin embargo por ejemplo si queremos imitar un adulto de algún insecto se requieren materiales que no absorban tanta agua para que se mantengan sobre la superficie y de las herramientas se puede hablar de las distintas herramientas que existen de todas formas voy a pasar por las más básicas de ahí cada uno se puede volar yo me recuerdo que cuando yo partí utiliza herramientas hechizas ahí va a depender de la imaginación de cada uno pero por ejemplo si es que el lápiz bic la parte adentro del lápiz bic uno le saca la tinta y le saca la bolita y lo afirma con alambre y te sirve como porta bobinas entonces con el alambre uno hace una cordita y te sirve para poner las bobinas y de prensa uno puede usar las típicas muelas si es que vive en algún taller o tiene algún amigo mecánico o un alicate incluso van a ver que la introducción que hago históricamente el tema de la prensa antes se acaba a mano el tema de las técnicas es importante conocer cómo utilizar algunas herramientas y algunas cosas como los nudos como partir una mosca que son las cosas básicas y fundamentales que les van a permitir armar buenas moscas a futuro y la anatomía de una mosca porque en el caso de la anatomía de una mosca es importante cuando estén hablando entre pares o cuando estén hablando entre ustedes hoy voy a hacerle el lomo voy a hacerle el tórax y poder identificar qué partes de la mosca corresponden los tipos de mosca y hay algo muy importante en la anatomía de una mosca que tiene que ver con las proporciones y los errores comunes como comentaba hace un rato que tienen relación con cómo evitar cosas que hemos hecho todos especialmente los que partimos hacia autodidactas y recomendaciones de cómo optimizar ya sea su dinero que es básicamente atar moscas que sirvan y que les brinden captura porque finalmente quiero desmitificar al tiro un tema antes de entrar la introducción mucha gente cree que atar sus propias moscas le puede significar un ahorro eso es verdad pero en el largo plazo porque al principio la inversión que hagan que hacer entre herramientas y materiales les va a salir más caro ese año y comprar las moscas en algún la hecho o alguna persona que la jate eso sí que después ya más adelante les va a permitir no solamente abaratar costos y vamos a hablar eso en las recomendaciones sino que les va a permitir hacer adaptaciones a su gusto que con las cosas que les voy a enseñar aquí les van a poder sacar provecho ya entonces vamos a la introducción y acá tengo algunas fotitos lo que ven ahí son anzuelos antiguos inicialmente y éste lo pueden anotar o si quieren después lo pueden googlear hay un tratado inglés en el siglo 13 de juliana verner que es una dama que escribe en un inglés antiguo una cosa que se llama está lo que está ahí entre comillas es porque así se escribió eso en inglés antiguo que quiere decir que es un tratado de la pesca en donde se describen varios patrones se describen muchas cosas de la pesca con mosca como armarse la caña en esa época no existían carretes como armarse las líneas de pelos de krill de caballo que básicamente una vez que muy similar al tencara entiendo que hay una un vídeo de patagonia se se meten en el sitio web de patagonia en donde muestran una técnica similar que se utiliza en italia hasta el día de hoy y si quieren ya investigar un poquito más y en japón se utiliza una técnica similar que se llama tencara pero básicamente es lo mismo es una vara larga con pelos de krill de caballo con una mosca al final pero en ese tratado es donde primera vez se describen patrones y los patrones son las recetas o la forma en que se describe cómo armar una mosca o una imitación antes de eso no hay registros escritos lo que sí se han encontrado descripciones o anzuelos o anzuelos con plumas en babilonia y en otras partes del mundo pero todo esto del desarrollo de la pesca con mosca si se dan cuenta aquí lo que tengo en la introducción nace en inglaterra y porque Juliana Werner era inglesa y otro personaje importante es Isaac Walton que también era inglés en donde además Isaac Walton hace la diferencia Isaac Walton es como en el siglo XV me parece 1400 y tanto y él era una escritora hacía biografías pero también es conocido porque generó un libro si lo ocurrían por ahí lo van a encontrar en donde ya se está proponiendo la pesca como una actividad deportiva y no como una actividad para sustentarse a uno o sustentar a una familia en el sentido que voy a pescar para vender mi pesca en el mercado y así sustentarme yo desde el punto de vista económico o a mi familia o por el tema de alimentación y aquí es donde empezó a lo que decía yo hace un rato el tema del elitismo y esas cosas porque empezar a hacerse de todas las cosas necesarias para la pesca empezaron, era caro en esa época y difícil de encontrar si después pasamos a Charles Gotton hay una sección en su libro también pueden googlear a Charles también era inglés que se dedica a la entomología y los patrones diseñados para imitar algunos insectos y esto la mayoría de las imitaciones iniciales tenían que ver con moscas del tipo húmeda ya vamos a ver de qué se tratan las moscas del tipo húmeda o wets se ataban a mano en el siglo 19 y aquí está lo primero que les decía hace un rato que pueden prescindir de la prensa todavía en el caso de lo que yo les mencionaba si lo googlean o se meten a la página de patagonia o ven los temas de tencara tanto los japoneses como los italianos que practican esa disciplina atan sus moscas con la mano y las referencias a la primera prensa son en el mismo siglo 19 1887 antes de eso lo que hay lo que pueden encontrar en esos libros son los hilos de atado que eran de seda o lana y los materiales normalmente animales salvajes que se salían a cazar ya sean gansos perdices patos pavos y faizanes etcétera y recién en el siglo 19 empezaron a aparecer las moscas secas y ahí incluso en inglaterra muchas veces hasta que no apareció una persona que habló mucho de las nispas era malvisto pescar río bajo entonces incluso en algunos ríos a diferencia de chile en inglaterra los ríos son privados entonces los dueños de ciertas secciones de río eran clubes de pesca y en esos clubes de pesca se instauró como pescar río abajo estaba prohibido en las bases del club y sólo se podía pescar río arriba y con mosca seca pero eso ya no tiene que ver con el tema del atado de las moscas pero para que se haga una idea de dónde viene los primeros suelos eran de de hueso después ya en esta época eran más difíciles de conseguir se oxidadan fácil todo esto fue cuesta arriba pero se fue desarrollando para hacer que este deporte fuera creciendo entonces vamos a ver los materiales que tenemos los materiales para hacer moscas lo más importante en una mosca son los anzuelos y hay de distintos tipos obviamente en la medida que se ha ido modernizando y hemos ido avanzando desde el siglo 13 como les mostraba hasta hoy han habido distintos tipos de anzuelos para que la imitación que queremos hacer del insecto o del pez se asimile adecuadamente que pasaba antes que había uno o dos tipos de anzuelos y era difícil desde el punto de vista del atador hacer una imitación relativamente parecida al insecto que queríamos imitar entonces va a ir dependiendo pero para que se hagan una idea básica los anzuelos más delgados se utilizan para moscas secas por un tema de peso nosotros lo que queremos hacer es que las moscas secas floten sobre el agua por lo tanto los anzuelos son delgados cuando ya nos vamos a ninfas o streamers que son otro tipo de moscas que imitan ya sean otros peces o la fase de los insectos mientras viven bajo el agua son usualmente más pesados y son más cortos o más largo dependiendo lo que queramos imitar son más largo en el caso de que queramos imitar otro pez forrajero de los cuales se alimentan los peces que vamos a capturar como por ejemplo el que ven aquí a ver voy a usar el lapicito ese y si se fijan aquí dice 3 x l eso quiere decir que el largo de la espalda del anzuelo la tija del anzuelo como dicen los españoles o el chunk como dicen los ingleses es más largo que un anzuelo normal y eso permite acomodar el cuerpo de un pez porque los peces usualmente son más largos y los insectos tienen un cuerpo más corto después tenemos y los voy a borrar ahí y tenemos distintos tipos de hilos la ventaja de los hilos o para que se utilizan son para fijar los siguientes materiales que voy a mencionar a la suela es el método que se utilizaba desde el siglo 13 hasta ahora con la diferencia que ha ido variando en su composición en su grosor en su resistencia que pasa que cuando eran de lana o de seda eran muy fáciles de que se cortaran sin embargo ahora al ser de algodón o de nylon para un nylon delgadito tengo la posibilidad de atar mucho material o fijar a firmar los materiales al anzuelo sin que el hilo se me corte hay distintos grosores de hilo se pueden medir en denier y en denier es la medida que el número más grande y lanzó el hilo más grueso y resistente y en el caso de que se midan ocho cero seis ceros al revés hay tablitas que pueden pillar en internet pero básicamente que necesitan saber del hilo que hay muchos colores y que hay distintos gruesos hay más grueso y más delgado y también eso tiene que ver porque para moscas más pequeñas como en azuelos eso no se los mencioné vamos a volver a los anzuelos hay algo importante acá que mencionar en los anzuelos los anzuelos tienen una numeración ya y se numeran desde por ejemplo voy a poner creo que el más chico que es el 32 puede que esté equivocado hasta el más grande y eso es contra intuitivo creo que es un 6 0 8 0 8 0 cuando lo vean con un slash quiere decir que los números van creciendo entonces aquí las sólo chiquitito y aquí el anzuelo gigantes ya entonces para anzuelos pequeños necesito idealmente hilo pequeño porque con un par de vueltas ya se me llena el anzuelo el anzuelo tiene que pensar que el anzuelo es tan pequeño que cabe en la uña de un dedo entonces vamos ahora a los hilos entonces hay hilos que se usan más delgado más grueso en términos generales para si se quieren quedar con algún aprendizaje si quieren comprar un hilo se usan dos grosores que son los más comunes que es el 70 denier o 8 0 y el 140 denier o 6 0 que es esto que ven aquí que se ve 8 0 entonces el 140 denier se utiliza más para streamers o anzuelos más grandes que sería el 6 0 y el 8 0 o el 70 denier usualmente se utiliza para moscas secas o ninjas ya hay hilos de mayor tecnología que han salido últimamente no sé si ustedes conocen el daínima daínima una especie de plástico que a mismo grosor que el acero es más resistente que el acero incluso en los 4x4 mucha gente reemplaza en el winch la piola de acero que hay por piola de daínima es más barata si es que se llega a cortar no pega un chicotazo bueno en el caso de los hilos para atados también se pueden conseguir son bastante más caras pero la ventaja es que pueden mantener un diámetro pequeño y aplicar mucha fuerza sin que se corte vamos a borrar entonces lo que hemos traído y vamos al siguiente las plumas hay distintos tipos de plumas en distintas y vienen de distintas aves aquí hay un ejemplo nomás que tienen que saber de las plumas que por ejemplo para las moscas secas la densidad o la cantidad de fibras que hay en el raquis el raquis en lo que la espina donde se juntan todos los pelitos de la pluma todas estas fibras que hay mientras más densa sea es de mejor calidad y me permite generar en el caso de las moscas secas mejores moscas secas en el caso por ejemplo de voy a hablar de algunas marcas witting tiene una nomenclatura para porque witting es una marca que vende plumas hay unas plumas que son de atado de moscas secas que pueden ser cuellos o saddles de gallo la pluma de las gallinas distintas más parecidas o similar a la que hay acá que son más anchas y sus fibras son más suaves por lo tanto al girar la alrededor del anzuelo no quedan tan perpendiculares al anzuelo y el agua las mueve mucho en el caso en el cambio de un caso de una mosca seca nosotros queremos que sean rígidas porque imitan las patas posadas sobre el agua y si es que son muy blandas entonces la mosca termina hundiéndose en el agua y ahí es un tema de los que les hablaba que va a depender de los materiales que utilicemos para imitar las cosas que queremos imitar porque va a depender de eso cómo se va a comportar nuestra mosca en el agua si utilizamos plumas muy blandas pueden simular otro tipo de cosas por ejemplo hay una pluma que aquí no está dibujada pero es como esta parte de acá pero la pluma entera que se llama marabú y que es tan blandita y suave que cuando la ato en un anzuelo y está sumergida bajo el agua se mueve con mucha delicadeza y puede imitar una cola o cualquier cuerpo de un pez moviéndose acá bueno hay distintas plumas esto es perdiz hay distintas pero la idea es que ustedes entiendan por ejemplo que aquí esto se utiliza para las colas de algunas plumas como la royal truce todas las moscas tienen nombre yo la verdad he podido vivir esto casi 32 años pescando con moscas sin sabérmelos de memoria la importancia de saberse las de memoria los nombres de las moscas porque si un amigo te pregunta tú le puedes decir hoy estoy pescando con la pesante lo otro importante de conocer el nombre de la mosca que la ventaja de internet ahora la googlean y pueden encontrar la receta y yo en este curso les voy a enseñar cómo deben leer esa receta porque sin ver el vídeo si no tienen acceso a vídeo y lo tienen en un libro y ven una receta de algo la quieren imitar cómo está escrita esa receta es cómo se ata o se arma la mosca la misma receta te va dando el orden en que se ponen los materiales para tu atar eso lo vamos a ver más adelante pero la idea de aquí era que no más que entender que hay distintos tipos de plumas que pueden ocuparse para distintas cosas y la parte aquí se nota bastante bien central de la pluma se llama raquis estas son las fibras y mientras más rígidas y más densas mejor en moscas secas hacemos y la mayoría de las moscas las plumas para mosca seca son de gallo y no de gallina que en el caso del inglés sería rooster y en el caso del inglés en la gallina sería jen y las pelos de jen o de gallina me sirven para hacer moscas wet o que imitan insectos que están debajo de la superficie del agua hay otras plumas que también se pueden imitar o utilizar perdón que son más rígidas como éstas para hacer alas y vamos a ver algunos ejemplos de alas en moscas secas pasemos a los pelos voy a borrar aquí hay distintos tipos de pelo normalmente como les explicaba desde el siglo 13 como berners lee indicaban su tratado sobre la pesca con mosca desde tiempos inmemoriales que en este caso el siglo 13 por lo menos donde hay registro escrito se utilizaban animales tanto aves como animales mamíferos y esto que ven acá es la foto de una liebre que es la cara de la liebre la oreja y la cara y es muy famosa la quise poner acá porque ese material se usa para generar una mosca que se llama jaresjeal que es justamente máscara de liebre de la traducción del inglés y porque es tan famosa porque si se fijan y esto es algo que quiero que todos presten atención acá y acá y seguramente cerca de los ojos las fibras del pelo son distintas en algunas partes son más largas y suaves y en otras partes como aquí son más rígidas y firmes y en otras partes como aquí son más blandas pero más cortitas entonces cuando estén pensando en hacer algún utilizar algún material para imitar alguna característica de algún insecto tienen que pensar en cómo los materiales pueden ayudar más a hacerlo en el caso de la jaresjeal se mezclan fibras cortas como la de la oreja con fibras más largas como las cerca de los ojos y eso genera un efecto que imita muy bien la estructura de la nympha que quiere imitar y lo que quiere imitar esa nympha es una mayfly y ya vamos a ver que las mayfly tienen agallas con las que respiran debajo del agua y que se mueven graciosamente debajo del agua y por eso es que se usan estos materiales y no otros Tengo creo que otro ejemplo de pelos porque también hay pelos que tienen características flotas mejores que otros como por ejemplo como por ejemplo este pelo de ache nunca me acuerdo la traducción creo que es ciervo que se usan que se usan para mucha mosca seca porque la mayoría de este pelo especialmente un poquito de la punta más puede tener una mosca flotando mejor o por mayor tiempo en el agua que era una de las cosas que se quieren lograr cuando uno está imitando un adulto de un insecto que vive fuera del agua pero que regresa al agua para ya sea depositar huevos o para en el caso de un insecto tratar de salir de ellos como por ejemplo cuando el viento empuja a algunas saltamontes y cae del agua los saltamontes usualmente mientras estén vivos no se hunden y tratan y se mantienen en la superficie entonces queremos imitar no solamente la forma y el color del insecto sino como se comporta entonces no queremos imitar un saltamontes que se hunda porque un saltamontes cuando cae el agua no se hunde entonces esas cositas tienen que ir manteniendo en su cabeza y esto es uno de los materiales que hay en distintos colores que se pueden, ahí yo tengo un ejemplo de una esta es una estimulator, así se llama esta mosca diseñada por Randall Kaufman si alguien sabe inglés en Amazon venden sus libros él tiene un libro dedicado a las moscas secas un libro dedicado a esas streamers y un libro dedicado a las nimafas se llama Randall Kaufman no sé si tengo otro ejemplo de pelo, no vamos a los sintéticos, en el caso de los sintéticos los sintéticos hay plumas sintéticas, pelo sintético y las ventajas o desventajas son que dado que tenemos la tecnología hemos creado para los atadores distintos materiales que cumplen distintos propósitos en este caso todos estos materiales que ven acá son plásticos y usualmente se utilizan para rivetear o hacer ninfas, dado que nos permite tener los colores, nos permite tener la segmentación cuando me refiero a segmentación cuando ustedes ven el cuerpo de un insecto entre por ejemplo en el abdomen están muy marcadas como distintas partes del abdomen como si se juntaran entre ellas y eso es lo que se denomina segmentación y con estos materiales que ven ahí que se llama ribbing que son sintéticos podemos lograr no solamente lograr esa segmentación sino que lograr con distintos colores el el esto de acá son alambres este es alambre de cobre y este es plomo porque podemos darles estas características que queremos a nuestra mosca en el caso del cobre nos sirve para ribetear y no solamente ribetear a lo que me refiero con la palabra ribetear es lo que hablaba anteriormente los ribetes que forman el cuerpo cuando uno mira un insecto sino que también me permite darle durabilidad al material por ejemplo en las plumas no puse un ejemplo ahí pero hay una pluma muy famosa que se llama peasant tail perdón colas de faisan que son muy frágiles entonces los dientes de los peces las cortan muy fácilmente pero si es que sobre la pluma utilizamos otro material para darle firmeza y protección el cobre es uno de ellos incluso aquí les puedo dar un dato anecdótico la famosa peasant tail fue desarrollada completamente hecha de cobre y cola de faisan no se utilizaba hilo de ninguna especie ni seda ni nada la persona que la desarrolló utilizó cola de faisan hilo de cobre y con el hilo de cobre la montaba sobre el anzuelo y cumplía dos propósitos proteger el faisan o la cola de faisan en este caso la pluma que se pone alrededor del anzuelo y darle peso porque aquí de nuevo quiero hacerlos pensar cuando estén haciendo una mosca todos los materiales que están colocando cumplen un propósito no pueden pensar en darle rigidez o protección a una pluma en una mosca seca con cobre o con algún elemento muy pesado tienen que buscar otra alternativa por eso es importante esta sección de materiales para que cuando estén haciendo sus moscas piensen un poco ah por qué se pone esto ah una mosca seca ah por eso es que en las moscas secas ninguna lleva ribeteo de cobre en el peor de los casos lleva algún ribeteo sintético de algo liviano que evite o ayuda a mantenerla liviana para que no se hunda por el contrario en moscas que estamos imitando insectos que viven debajo del agua entonces si vamos a querer materiales como los que están en esta foto ya sea plomo para darle un peso adicional o cobre para darle un peso pero en el caso del cobre estoy buscando una protección adicional a las plumas o en el caso del diseño por ejemplo de la Copper John que es una mosca hecha con puro hilo de cobre John Barr es un atador bastante famoso tiene varios libros rompió varios paradigmas él diseñó una mosca con harto cobre y cuál es la idea detrás de John Barr de la famosa mosca conocida como Copper John estuvo tres años diseñándola y aquí también quiero que noten este tip porque muchas veces como uno como atador empieza y dice ah tengo este material voy a ver quiénes sale en la prensa y hacen algo que puede parecerse a un insecto entonces aquí es donde los les digo que no se dejen engañar o no se dejen influenciar por lo que diga la gente y prueben pero lo importante aquí es justamente eso probar hacen el patrón hacen el diseño se van al río lo usan donde usualmente antes usan una mosca que pica harto usan la suya si no pica nada bueno de vuelta a la mesa de atado hacer las modificaciones que corresponden y de nuevo pensar en qué material estoy usando qué tipo de mosca quiero imitar por qué los materiales que elegí me dan o no me dan resultado en el caso de John Barr yo se los voy a resumir las plumas que utilizó las plumas que utilizó son bastante poco resistentes al agua no tienen mucha fibra utiliza guardas de ganso o bus biot que se llaman puro cobre bien apretado y entonces el cobre y esas plumas generan poca resistencia en el agua más el peso del cobre y el bidget hace que esa mosca honda muy bien y muy rápido y si se fijan es bastante genérica las dos colas es porque usualmente imita a una plecóptera yo este nombre me lo sé porque lo leí hoy día porque normalmente no me acuerdo una plecóptera es normalmente una stonefly en chile son bastante chiquititas y una característica principal de ese insecto es que tiene dos colas entonces con las dos plumas que puso John Barr ahí atrás imita justamente esas dos colas o esa característica del insecto porque muchas moscas de las que seguramente ustedes ya han visto no imitan perfectamente un insecto y es por eso que se llaman atractoras porque lo que tienen plasmado en el patrón son características destacadas de la comida que come la trucha sin imitarlas exactamente igual pero si cumplen otros propósitos y hablando con otros pescadores muchas veces es mejor tener una buena presentación y una buena profundidad para que la trucha se desplace poco y la pueda tomar como hemos visto en las clases que seguramente ustedes asistieron con otros próceres en donde indicaban que por ejemplo la trucha fario se mueve muy poco a tomar su alimento pero la trucha arcoiris se mueve mucho entonces tal vez una mosca como la copper John como baja rápido queda en la zona atrape más truchas fario que trucha arcoiris porque hay otras moscas que se demoran en hundir y eso también va a depender nuevamente de los materiales y por eso que es importante conocer las características de cada material como esta es una clase introductoria no voy a entrar en detalle lo pueden googlear pero básicamente eso pasa acá en el caso del dubbing también quise poner una foto porque hay distintos tipos de dubbing y muchos de ellos son sintéticos y muchos de ellos son naturales entonces aquí tienen que pensar especialmente pensando en las moscas que van a hacer que dubbing quieren porque un dubbing sintético es más difícil de controlar en el hilo pero absorbe menos agua y tiene otras características no queda tan opaco debajo del agua mantiene su brillo entonces otra vez los materiales que yo utilice en la mosca y más adelante vamos a ver el tema de los reemplazos afectan o no el resultado final que quiero y es la otra parte interesante del atado de moscas porque puede que haya una mosca muy conocida yo voy a dar el ejemplo de la pesantel o la hares hair que en mi caso yo he modificado algunas características que he considerado interesantes y he tenido buenos resultados porque se los cuento porque destacando por ejemplo un saco alar ya vamos a ver la parte pero se los voy a adelantar un saco alar en una mayfly cuando la mayfly está por eclosionar se oscurece mucho y el patrón hares hair no tiene un saco alar muy oscuro que resalte mucho entonces para ciertas épocas del año especialmente para cuando ya empiezan a eclosionar muchas mayflies es bueno tener un patrón de hares hair con un lomo bien oscuro y si es que ustedes no atan sus propias moscas no lo van a encontrar nunca porque no es un patrón que se venda comercialmente entonces esa es otra de las ventajas de poder atar sus propias moscas vamos entonces a las herramientas antes de partir con las herramientas en el fondo como es un tema introductorio que se queden con que el material que utilicen para atar sus moscas afecta, influye en el comportamiento de la misma si estoy haciendo moscas que imitan algún insecto que se posa sobre el agua o cae sobre el agua como por ejemplo una polilla o un saltamonte tengo que utilizar elementos que me permitan mantener la flotabilidad de esa imitación por el contrario, si es que estoy imitando algo como una ninfa que es el asado larvario que se lo conoce normalmente a la fase de los insectos cuando están debajo del agua voy a tratar de imitar esas características y no voy a entrar en detalle pero piensen ustedes que para cada tipo de ninfas hay ninfas que son rastreras o sea que en el fondo caminan debajo del fondo del río hay ninfas que son buenas nadadoras que por lo tanto al momento de eclosionar se desplazan bien nadando hay otras que son pésimas nadadoras y las elecciones de los materiales van a influir como se comporta esa mosca debajo del agua entonces si estoy imitando y lo he dicho en los videos de mi canal un insecto tengo que no solamente ponerlo en el lugar donde una trucha estaría esperándolo recibir sino que hacer que darle la vida necesaria hay moscas como por ejemplo las stoneflies que es las que les mencionaba hace un ratito atrás donde tienen su característica principal son las voy a dibujar aquí son dos antenas bien marcadas un cuerpo bastante rígido dos colas bien marcadas y las patas bien gruesas el mono es muy feo pero si estoy imitando esta esta mosca es bastante rastrada las stoneflies cuando eclosionan no suben por la columna de agua sino que se arrastran por el fondo del río o lago hasta llegar a tierra firme y si es que están derivando libremente son arrastradas ni siquiera nadan incluso muchas veces algunas se hacen bolitas pueden buscar en youtube hay videos de stoneflies siendo arrastradas por el agua y no se mueven en ese caso voy a querer una deriva muerta y materiales que me permitan que se desplace de esa manera pero en otros casos como por ejemplo algunas mayflies algunas mayflies si son buenas nadadoras entonces muchas veces quiero y no se si lo han visto a lo mejor no han podido participar alguno en campeonato pero yo lo he visto mucho incluso yo lo hago cuando la ninfa está terminando su deriva en el agua yo muevo la punta de la caña bien rapidito pero bien cortito y eso hace que se la mosca tirite y imite un poco como nada la ninfa en la vida real y muchas veces hace que una trucha reaccione y la vaya a tomar o sea que está en la duda no sabe si va a tomarla o no y cuando la ve moverse así la toma no sé si da por agresividad o porque la la atraje a hacerla pero es para que se queden pensando que no solamente como lo hacemos en la pesca darle vida a los insectos sino que los materiales que elijamos le van a dar vida a nuestras imitaciones entonces quería comentarles que aquí hay una prensa esta es la prensa más básica la quise poner porque fue la que yo partí cuesta alrededor de 12 mil 13 mil pesos la usé por 20 años no necesitan tener una rotatoria no necesitan nada como les explicaba hace un rato hasta el siglo 19 se ataba con los dedos se afirmaba el anzuelo con los dedos se ataba el resto de las cosas incluso en Italia y en Japón se sigue haciendo para las técnicas de pesca conocidas como Tenkara para que si es que todavía no se compran un equipo no lo piensen mucho y le dediquen el dinero si es caso a otras cosas ¿ya? la ventaja de la prensa es que nos permita firmar el anzuelo eso es más o menos lo que hace la prensa claro hay pensas más avanzadas que me permiten hacer más cosas rotar que me dan más facilidad yo recién cambié mi prensa hace 8 años ¿ya? y se las quiero mostrar creo que la puse ahí está es una prensa más avanzada pero vale como 10 veces más la ventaja es que ay donde ay no ay excusenme la ventaja es que tiene varias cosas por ejemplo en el caso de esta prensa es la PIC PEAK Rotary Vice la marca es PEAK se escribe así PEAK pero si buscan en mi canal creo que tenga un review y aquí hay cosas interesantes que quería destacar que se pueden comprar más adelante incluso en la prensa que mostré antes lo que hay aquí es un resorte ese resorte que me permite me permite que en el caso que pongo un anzuelo todos los materiales que necesito afirmar los puedo afirmar ahí en ese resorte plumas que se yo entonces estoy atando haciendo cosas los puedo mantener ahí para que después por ejemplo si un alambre de cobre cuando determine poner el dubbing así no me molesta mientras pongo el dubbing y después lo saco de aquí y lo utilizo para seguir atando la manga otras cosas simpáticas que esta prensa no tiene pero se puede comprar aparte es este ganchito este viene por defecto pero la ventaja de una prensa giratoria como esta voy a dibujar acá voy a limpiar acá hay un eje entonces si pongo mi anzuelo justo en ese eje en el momento de rotar este se mantiene estático pero va rotando y ahí puedo aplicar material con mayor facilidad y esto de aquí me permite poner colgando mi bobina a este lado sin que me moleste alatar entonces son cosas que claro son ricas de tener pero si no conozco lo básico en realidad no le voy a sacar provecho le estoy dando estas dos alternativas para que lo piensen donde quieren invertir su dinero como les decía no es necesario y acá hay cosas para poner su bobina y colgar el resto es chaya y se puede ir comprando en el camino déjenme borrar lo que rayé ya después tenemos la prensa podríamos decir que es algo importante como les decía hace un rato mi recomendación es que compren la más barata la otra cosa que es importante es un porta bobina aquí hay un ejemplo de un porta bobina es más sencillo su labor es poder poner la bobina de hilo acá atrás pasar el hilo por este tubito y nos permite mover el hilo alrededor del anzuelo de forma cómoda eso es lo que hace un porta bobina hay gente que ya cuando lleva atando mucho tiempo como ya hice una inversión grande una vez al año se compró uno nuevo porque es bueno tener dos o tres no es necesario porque por ejemplo hay moscas que me requieren tener dos o tres colores distintos entonces no tengo que estar sacando el color poniendo el otro cuando uno está partiendo como les decía yo por 20 años una sola bobina con una sola prensa que es la que les mostré que es la más básica y les aprovecho para hacer el dato a todos los amigos de dragonfly para que estén atentos al video de mañana a las 8 am porque esta es una primicia mañana voy a sortear un kit de atado para que estén atentos un kit de atado que incluye la prensa un porta bobina y un par de herramientas que vamos a ver más adelante en whip finisher a ver no me acuerdo exacto pero se los si quieren si están interesados se los puedo adicionar tienen whip finisher un eneberador de bobina obviamente un porta bobina una tijera una herramienta para sostener la pluma y enrollarla alrededor del anzuelo la prensa obviamente y una un pulso con un con una parte de atrás donde se pueden hacer el nudo conocido como half hitch que no sabria como traducir pero se los tengo que mostrar porque es parte de las tecnicas que tengo en esta pequeña a las 8 am esta programado el todos los videos que saco yo los miércoles los sábados están programados a las 8 de la mañana van a salir solos a esa hora pero lo que tienen que hacer es darle like poner quiero participar y estar presente después en el en vivo cuando se haga el sorteo si la persona sale sorteada y no está en el en vivo al agua hasta que el que esté en el vivo se lo gana muchas gracias por la primicia ah y hay una oferta para para que también estén atentos una oferta para los suscriptores del canal un descuento de 5 mil pesos si se quieren comprar ese kit es un kit ron thompson en una tienda pero no les podemos nombrar la tienda pero es una tienda que va a empezar a funcionar o sea ya empezó pero mañana es como el lanzamiento oficial les quería mostrar esta foto no más para mostrarles que pueden encontrar desde la bobina más sencilla que creo que vale 3 mil pesos hasta unas que con diseño que ya valen mucho dinero aquí en este caso y esto quiero que se lo queden en su cabeza esta bobina tiene la ventaja de que primero les aprenden aprenden a atar aprenden a no solamente atar sino que a generar presión al sostenerla con su mano presión sobre estos barras no la no la muevan ni la suelten ni la aprieten utilicen su mano para apretar y soltar eso le va a cambiar la tensión porque al generar presión aquí genera presión en esta parte esta parte genera presión contra las bobinas de hilo y hace que el hilo sea más difícil de sacar o más fácil de sacar y eso le genera presión sobre el anzuelo lo que les estaba mostrando yo recién son portabobinas yo tengo uno que últimamente no he usado mucho pero esto de acá es el que genera presión no tienen que hacerlo con la mano y al final va a depender de cada uno conozco atadores muy importantes como Kelly Gallup no en persona obviamente lo sigo en YouTube que no les gustan estos tipos de bobina él usa la normal porque él prefiere darle presión con su mano y hay otros atadores como por ejemplo el de Type Line Productions que no me acuerdo como se llama que utiliza unas no tan peladoras como estas pero que si tienen un sistema de presión como el que está aquí o como el que está aquí que en el fondo es el mismo que ustedes lo atornillan genera presión sobre este carrete y así gira más difícil es más difícil girar porque se lo menciono porque es importante la presión que ejerzamos sobre el hilo si ejercemos mucha presión se corta si ejercemos muy poca presión los materiales se van a soltar es más cuando parten es muy usual que corten mucho el hilo pero es normal no se preocupen una cosa que pueden hacer si están cortando mucho el hilo y están usando un hilo setenta de nier o ocho cero como les comentaba en la sección de hilos pueden usar uno más grueso como ciento cuarenta de nier o seis cero mientras están aprendiendo y van soltando la mano ya esto esta herramienta de acá se las quise mostrar porque bueno hay dos tipos si se fijan está el tipo 1 y el tipo 2 yo sé usar y estoy muy cómodo con el tipo 1 y ya les voy a mostrar cómo se usa en la parte técnicas estamos en la parte de herramientas todavía y ahí está el tipo 2 que es muy similar pero diferente el eje de rotación es distinto en este caso esto es rígido en este caso normalmente este tubo este alambre de acá al centro gira alrededor del tubo entonces es más cómodo va a depender de cada uno pero tampoco es necesario a ver en el kit que estoy sorteando lo incluye pero encuentro o por lo menos yo partí aprendí usando el half hitch es mucho más fácil y más cómodo de usar pero se los menciono porque de nuevo no es necesario tener esta herramienta para atar moscas la paleta esta paleta hay herramientas que vienen con velcro y todo que son no gastan plata agarran un palo helado como el que ven acá y le pegan un velcro le pegan la parte con dientecitos del velcro y eso le sirve justamente para hacer lo que aparece acá cuando yo hago dubbing o giro material alrededor del anzuelo con el hilo después con el velcro al rasparlo o rascarlo salen fibras y eso imita pies o patitas del insecto que quiero imitar ya es importante tenerlo si pero no es necesario que se compren algo específico con eso con Armando C1 tienen con una paleta de helado y un velcro otra cosa importante es que tenga bien iluminado el sector acá puse una lámpara dedicada que se puede poner en cualquier prensa para mostrarles el lado más caro pero ahora con todas las lámparas LED que hay en el mercado no necesitan pero si comentarles que en este caso quise poner la foto porque sería bonita porque si se fijan acá lo pongo en el chat o en el eje de la prensa y además de tener la lámpara puedo tener lugares donde poner mi herramienta lo que quise mostrar aquí es que el cielo es el límite si es que van a partir con la pesca con mosca para ahorrar dinero y después no tener que gastar plata comprando mosca o que les salga más barato porque van a tener que comprar los materiales y los anzuelos entonces no es necesario todo esto pero si más adelante porque pasa muchas veces hay personas que les apasiona más el atado de mosca que la pesca entonces ellos prefieren atar moscas e invertir su dinero ahí y salir a pescar y probar los patrones que hacen porque obviamente les gusta saber si lo que están haciendo es aceptado como una imitación de un insecto por una trucha u otro pez pero nuevamente no es necesario y como en todas las cosas pueden partir como les decía yo con el kit más básico incluso sin prensa se me quedó pegado esa imagen otra cosa que van a necesitar especialmente y esto es yo he tratado de imitarlo con algo como para zafar no he podido a veces con el dedo algo queda esto es un ordenador de pelos es lo que ven acá vamos en esta sección el ordenador de pelos lo que me permite es en el caso como les mostraba que tenemos pelos para poner y ocupar como material en nuestras moscas por ejemplo la mosca que les había mostrado con los pelos de ciervo para que queden todas las puntitas alineadas atrás y quede como un ala necesito ordenarlas para ordenarlas las introduzco aquí adentro esta herramienta la golpeo contra la mesa esto de acá se separa de esto de acá y aquí en esta parte de abajo lo tengo que poner de lado para que no se caigan los pelos una vez que los golpeo alto contra la mesa y separo estas dos cosas al final me va a quedar y los separo de manera lateral al final los pelos que me van a aparecer acá van a estar todos alineaditos los puedo tomar con la mano y ponerlos en el anzuelo para afirmarlos con el hilo y la otra herramienta especialmente si están partiendo interesante o importante de tener yo la tengo y todavía la uso es este medidor de plumas y ya lo vamos a ver en el tema de las proporciones pueden hacerlo al ojo yo estuve mucho tiempo haciéndolo al ojo después me lo compre porque es más fácil antes de sacar la pluma del lugar donde viene irla midiendo y sacar la que me sirve en vez de estar esta me sirve esta no me sirve aquí les puedo enseñar un truco que pasa aquí yo pongo la mosca perdón la pluma alrededor de esto y los pelos se paran esto es para moscas secas entonces si el pelo llega hasta aquí de esta línea que es a 10 ah esta pluma me sirve para un anzuelo número 10 y porque se lo digo yo lo voy a mover más adelante por las proporciones en una mosca seca la pluma que haga aquí tiene que ser esta distancia de acá digamos que se llama gap entonces este largo tiene que ser 1.5 veces el gap 1 coma ¿por qué? porque aquí da una cola y esto le da una geometría a esta mosca para que cuando se pose en el agua no se hunda y el perfil que genere debajo del agua sea un perfil que para el pez al mirarlo diga ah esto es una mejla por eso es importante las proporciones por eso es importante tener algo para medir ahora si no tienen esto pueden montar otra vez el anzuelo en su prensa ¿cierto? aquí esta la prensa y antes de sacar la pluma ponen la pluma alrededor del anzuelo sin sacarla y solitas las fibras se van a parar y al ojo más o menos dicen ya estoy a una vez y media del gap esto siendo una vez y esto siendo 0.5 entonces hasta pluma me sirve la ventaja de esto es que lo pueden tener ahí la desventaja de esto es que claro lo tienes que montar pero esto es gratis se los quise mencionar y lo otro que a veces se caen los anzuelos y el tamaño de los anzuelos que aquí está escrito si se fijan el 10 es más grande que el 16 como lo he explicado hace un rato y el 4 es más grande que el 16 y el 8 como son anzuelos como lo he explicado al principio por ejemplo este es un 3XL quiere decir que para este ancho de gap o de abertura del anzuelo la proporción de la espalda chunk o como dicen los españoles tija del anzuelo es tres veces el largo de uno normal entonces cuando a mí se me caga un anzuelo la forma de determinar qué tamaño tiene es con esta tablita y ahí sí que ya no sé cómo medirlos yo de otra manera esta tablita siempre me ha servido normalmente en estas cosas que vienen vienen los anzuelos así salvo se los digo salvo hay anzuelos que el gap o esta separación es dos veces el del tamaño normal y normalmente lo dice en la caja entonces si es que esto es dos veces y lo mido acá puede que me marque como un 2 pero en realidad sea un 6 esos ya son detalles que van a ir aprendiendo a lo largo del camino porque lo que yo les voy a recomendar para partir es otra cosa ya se los voy a mencionar aquí quise poner otra vez nuevamente el tema de las lucas y que este deporte ya no es caro como antes maximum catch o max catch tiene productos que son relativamente buenos yo uso varios de ellos y en el caso de la tabla no es diferente las tijeras de ellas no son malas tampoco son de la mejor calidad pero sí la relación precio es súper buena hay distintos tipos de tijeras eso es lo que quise mostrar acá esta es una tijera general y multipropósito si tienen una suficiente esta de acá al ser la punta más pequeña nos sirve para moscas más pequeñas o cortes más precisos y estos hoyitos que tienen acá me sirven para cortar alambres nunca utilicen una tijera esta parte de la tijera para cortar alambres porque después no le va a cortar su material y esta es ajustable en la medida que atornillo esto las hojas se aprietan y cortan material más fino o menos fino pero para partir como les decía yo estuve trabajando con una venta mucho tiempo también sin problema finalmente uno se termina acostumbrando o buscándole la vuelta ya no es necesario gastar mucho dinero vamos entonces ahora a las técnicas ya vimos los materiales o sea, vimos la historia después vimos los materiales vimos las herramientas y ahora vamos a ver las técnicas básicas que necesitan manejar y les voy a explicar el porqué el inicio y la base del hilo bueno, antes de partir con eso retomar que todas las imitaciones de moscas que hacemos imitan un insecto todas se hacen sobre un anzuelo o sobre un anzuelo y extensiones y todas básicamente se basan en poner material fijarlos con pegamento y con algún hilo en el anzuelo para imitar lo que queramos imitar entonces tenemos el anzuelo tenemos los materiales y tenemos el hilo entonces lo principal lo primordial en el 99.9% de las moscas no encontré nada en español es partir con una base de hilo bien hecha acá hay un ejemplo en que está mal hecho y acá hay un ejemplo en que está bien hecho ¿por qué? porque en la medida que yo si yo pongo material sobre anzuelo pelado y después lo amarro como esto es liso es mucho más probable que esto se suelte y se salga muchas veces pasa con las moscas más baratas que ustedes compren adicionales porque se les salió la pluma pasa por esto esto consume mucho hilo y a lo mejor en una mosca o en las moscas que atan ustedes 10, 20 moscas no es tanto pero en una persona en China, en Sudáfrica que ata 12.000 moscas al mes significa varias bobinas de hilo de diferencia y sin esta base es muy fácil que el hilo se salga esto no es ideal da lo mismo en realidad después les puede afectar en el caso por ejemplo de los perdigones que cuando agregan un material encima si el material debajo no está bien ordenadito como este pasa que el material que pongo encima también queda desordenado y aquí vuelvo otra vez es muy probable que en algunos casos quieran que esté desordenado va a depender del insecto que están tratando de imitar entonces es importante como técnica básica tener en la cabeza hacer bien y adecuadamente la base de hilo si ven los videos de acá yo siempre hago una base de hilo y después empiezo a poner materiales encima si ven videos de otras personas hacen lo mismo y esa es la razón para poder fijar adecuadamente el material y que después no se suelte lo otro importante es que la presión que ejerzan al girar este material sea lo suficientemente buena para que no se deslice una forma de comprobarlo es que si se les corta el hilo aunque le están haciendo mucha fuerza así que después antes de montar cualquier material con el dedo índice y el dedo pulgar voy a tratar de dibujar aquí los dedos lo empujan hacia atrás o hacia adelante si se mueve es que queda muy suelto es un truquito común a veces que lo estoy haciendo muy suave o muy firme lo importante es que no se deslice para que después la mosca se mantenga durante su jornada de pesca en buenas condiciones no sé si les ha pasado que han comprado moscas muy baratas que cuando están anudándola y tiran para firmar el nudo se les desliza todo el material hacia atrás bueno si les ha pasado eso es porque esta parte se hizo mal es por eso que la estoy mostrando acá en la sección técnicas para que tengan claro que eso es importante saber y que nadie cuando ven videos de atado dicen voy a hacer una base pero nadie les explica por qué después otra cosa una técnica importante son los nudos además de la base acá traté de encontrar algo lo más básico que en el fondo se da una vuelta esta vuelta se gira se pone en el anzuelo y después se tira y se hace dos o tres veces y en el caso de los kits hay unos tubitos que también lo pueden hacer con un lápiz vick lo importante del lápiz vick o la puntita que al momento de tirar como es cónica se va solito o se va adelante es difícil de mostrar aquí en un appt pero si lo googlean como hacer el half hitch lo googlean por ese nombre van a aparecer varios videos lo pueden ver lo quise mostrar porque además de poner hacer un buen inicio con una base de hilo es importante terminar bien con un buen nudo este nudo es suficiente para todas las moscas y yo lo usé mucho tiempo y después es bueno siempre agregar gotitas de pegamento pueden ver un video en el canal donde hablo de distintos tipos de pegamento pero yo hubo una época incluso en algún video lo menciono en que no lo echaba y se me empezaban a desarmar es importante ponerle pegamento o esmalte de uñas si no tienen algo especial y si es que hay algún flyshop cerca o lo compran online hay pegamento en base de agua y las diferencias bueno las explico en el video pero el que es hecho como esmalte de uñas queda más brillante que el envase de agua el envase de agua desaparece vamos al whip finish que es el que más uso yo porque estoy muy acostumbrado a usarlo es con la herramienta que les mostraba hace un tiempo hace un tiempo hace un rato y lo que uno hace es ir girando el hilo alrededor de sí mismo este es el... acá está la bobina pueden ver videos en youtube de cómo hacerlo incluso yo tengo un video de cómo utilizarlo utilizando herramientas creo que se llaman la ventaja de este nudo que con 4 o 5 vueltas queda súper bien amarrado es más rápido según yo pero hay muchas personas que nunca lo han utilizado y sus moscas salen bien aquí lo importante es que sea algo que les funcione y les sirva a ustedes que les sea cómodo a ustedes quise pasar los dos nudos porque son los que más se usan y es importante repito no solamente tener una buena base o inicio para que los materiales se mantengan en el anzuelo sino que también un buen final para que después de varias capturas la mosca siga comportándose adecuadamente otra técnica que es importante en el caso de las moscas secas que está aquí como alas alzadas se las quise mencionar porque ejemplifican muchas de las cosas que necesitan cuando imitan moscas secas es manejar esta técnica yo no voy a entrar en detalles cómo queda esta mosca o cómo se hace para que quede así de bonito pueden verlo en uno de los videos un atador en la sección de atado de moscas del canal hay un atador en donde nos dio uno de sus trucos y justamente explica cómo hacer esto pueden ser también atarse con plumas normales y pueden ver videos de cómo atarse pero es importante que para las moscas secas no solamente hagan el jaque que este jaque es una vez y media la distancia que hay entre la espina, la tija del anzuelo el chunk del anzuelo con la punta esto es una vez y media si esto es A esto es 1.5 veces A esto de acá ya lo vamos a ver pero esta distancia este largo, si este largo es B el largo del anzuelo acá pero que no está aquí este largo también es B y es por el tema de la geometría que les he explicado recién para que la mosca se pose adecuadamente en el agua imite adecuadamente el insecto que queremos hacer y las alas son 2 veces A siempre sobresalen si se fijan medio, medio largo de A para arriba ya, es alguna técnica que si van a realizar moscas secas tienen que manejar no voy a entrar en el detalle pero si es importante y otra técnica que no se explica muy bien cuando pongo los materiales aquí o miran que no hay hilo tomo una foto nomás hilo aquí en el en la tija o espalda del anzuelo una forma de colocar materiales es pincharlos se llama pinch crap o si lo ven en inglés o ven video en inglés porque toman entre su índice y su dedo el material ya lo midieron o sea desde aquí para atrás es del largo que quieren que en el caso de esto ser una mosca seca es como les explicaba recién el largo del anzuelo en el caso de las ninfas ya les voy a mostrar las proporciones y al fijarlo así yo levanto mi bobina con hilo la dejo pasar entre medio de mis dedos y después la paso hacia el otro lado y tiro y eso hace que el material quede fijo en el lugar que lo puse sin moverse y cuando tiro este hilo hacia abajo los dedos no los muevo y así el material no se mueve lo he explicado en el video por ejemplo de atado de una Iger Cadiz en donde explico esa técnica porque les va a servir bastante para que el material no se mueva y después no estén haciendo ajustes es bastante utilizada y el primero que la introdujo o la hizo popular me parece que es Randall Kaufman vamos al siguiente ya comentarles que lo que vimos en la slide anterior son las bases de cualquier mosca bien hecha una buena base de hilo un buen nudo al final ya sea el half hitch o el whip finish no los dos al mismo tiempo uno u el otro a las alzadas se utiliza bastante y la fijación por apriete también a pesar de que no es una técnica que van a requerir para hacer más o más bonitas moscas si les van a servir para fijar su material al principio y queden en el lugar que quieren que queden y quieren firme como quieren que quede entonces ahora vamos a ver algunas técnicas que deben manejar yo obviamente no voy a entrar en detalle de cada uno porque es una cosa básica pero si les quería se las quería mencionar porque son la base de las cosas que pueden mezclándolas hacer cualquier mosca entonces esto es un ejemplo de lo que yo les mostraba de los stackers así se llaman en inglés o alineadores de si se fijan de los pelos aquí los pelos quedan súper bien alineados esta es la parte de abajo no sé si la alcanzan a ver y esto me permite hacer bien las alas el ciervo como les decía es un muy buen material no solamente para dar moscas secas sino que para darle volumen a moscas húmedas o streamers la ventaja del ciervo independiente de que en streamers parezca un poco contraintuitivo contra lo que les dije hace algún rato que es hueco pero la ventaja es que desplaza mucho volumen de agua entonces si la lastro y utilizo por ejemplo líneas de hundimiento el volumen de la cabeza desplaza mucha agua el agua desplazada llega a las truchas a través de su línea lateral y por lo tanto se dan cuenta de que hay un pez se están mirando un pez cerca entonces es una técnica que van a requerir utilizar siempre especialmente en la primera parte del atado de la mosca porque se están haciendo una cabeza las últimas partes de la cabeza de lo mismo se alinean o no los pelos pero si para las alas y para la parte inicial del atado del pelo del ciervo esto es bastante útil se golpea contra la mesa varias veces como les decía se pone en posición horizontal y la parte de abajo se saca y después esto se agarra con el índice y el pulgar y se utiliza el pinch wrap o el agarre de peñisco por decirlo de alguna manera que es este para fijarlo sobre el anzuel después de nuevo tenemos todas las cosas y se lo quiso mencionar acá porque parachute es un término que se utiliza para además de alas paradas como esta las plumas las plumas en vez de enrollarse alrededor del anzuelo se enrollan alrededor del material que utilizo para imitar alas esto de acá imita las patitas de la mosca y esto imita las alas y todo lo que vaya por si lo leen o ver una receta o que se yo diga parachute entonces quiere decir que el collar de plumas se pone alrededor del poste o del material que se alza verticalmente sobre el anzuelo después tenemos collares más como los que ven acá no dibujo muy bien aquí collares que son de plumas más suaves también hablamos de las plumas hace un rato que en este caso esa mosca que ven ahí es una wet que imita la emergencia de una ninfa que ya en el fondo ya no es tan ninfa y tampoco es mosca seca usualmente se pesca en 45 grados río abajo y se deja derivar hasta que queda paralelo al río y después recojo porque justamente imita la fase de la ninfa antes de eclosionar o salir desde el agua a la superficie considerando así que ese tipo de ninfas son nadadoras acuérdense que les comenté que hay ninfas que son nadadoras y otras que son rastreas que se van por el fondo creo que son cuatro ya los vamos a ver más adelante después otro tipo de collar de plumas que ya les mostré el que está en el parachute las que están con pocas vueltas y con plumas que son poco rígidas o suaves también conocidas como soft hackles y también las que son puestas en la mosca como un ribete en donde no se concentran en un punto como aquí que es más o menos un tercio de la mosca sino que van a lo largo de toda la mosca y usualmente este tipo de atado se usa en patrones como esta streamer y en un patrón conocido que les mostré hace un rato que es la estimulator que también se utiliza después de los collares de pluma que ya vimos otro término importante o técnica para aplicar es el ribete y aquí es lo plateado que ven acá y el ribete sirve para lo que les explicaba hace un rato dos cosas uno darle más durabilidad a la pluma porque si es que una mosca pasa a llevar la pluma justo aquí voy a borrar y voy a dibujar de nuevo voy a elegir otro color a ver si es que puedo elegir otro color para que se note sobre el rojo aquí si se fijan está la pluma pero después justo aquí está el ribete entonces si los dientes de una trucha cortan esta pluma este pedacito de pluma se va a soltar se va a estirar hacia afuera pero el resto de las plumas van a quedar en la mosca porque este ribete las va a estar afirmando además en este caso y en otros casos como ninfas como aquí y aquí no se alcanza a apreciar muy bien déjenme cambiar de color otra vez no se alcanza a apreciar muy bien pero acá hay un ribete de cobre para proteger las plumas de faisanque que hay aquí y ese ribete no solamente da protección sino que segmenta como imitando adecuadamente una ninfa en este caso este ribete no solamente ayuda a proteger las plumas sino que también le da características de ninfa la parte plateada de los peces y a la mosca que estamos imitando y además si lo revisan en el canal hay una cooperación de me parece que César Pescador en donde enseña a hacer un ribete para proteger la pluma invisible o que se ve poco y la idea de eso es que ustedes están buscando un efecto especial en que no quieren que se vea así como ribete sino que están imitando no sé un alevín que no lo tiene o que no tiene esa característica pueden utilizar un ribete más oculto como la técnica que enseñó César Pescador César González también conocido como César Pescador acá hay otra técnica que les quise mostrar que en un principio les hablaba de materiales les mostré de plomo porque aquí el plomo sirve para darle peso a esta mosca para que se hunda más rápido además de otro material que no he mencionado porque no encuentro que sea muy relevante especialmente para cuando estoy empezando y tampoco creo que tenga que tenerle mucha introducción que son los bolas de tungsteno o de bronce o de plomo que son todas herramientas o materiales que me permiten obtener un resultado que en este caso es lograr que profundice la mosca más rápido y es o lo que tiene que ver con el lastral la parte de dubbing aquí esto es un dubbing de lana es una cola de lana con lana acá el dubbing es un material que se pone alrededor del hilo de atado y que al girarlo alrededor del anzuelo genera el cuerpo ya y más adelante vamos a ver que hay distintas partes del cuerpo en la parte de proporciones de la mosca que creo que viene a continuación no vamos a hablar antes de las proporciones de la anatomía entonces es lo que yo les comentaba ahora la anatomía es una mosca y son términos que ustedes se van a topar con ellos cuando ven una receta o alguien le dijo no, ribetealo así esto es el ribete el ribete se lo he venido mencionando hace harto tiempo porque es importante porque no solamente le da ciertas características que queremos imitar del insecto real sino que protege nuestra mosca después tenemos lo conocido como alas y el ala justamente imita el ala de algún insecto aquí hay varios ejemplos en este caso son distintos materiales algunos son pelos otros son plumas de en este caso una pluma especial que se llama cult decanar que tiene una característica la cult decanar es una pluma que se saca de no necesariamente del culo pero si cercano a la glándula hay una glándula que tienen los patos que secretan una enzima que los mantiene o mantiene sus plumas secas para darle flotabilidad a ellos como patos sobre el agua y es por eso que se utiliza mucho en la confección de moscas secas porque flota muy bien por un lado pero también se utiliza mucho en la imitación de ninfas porque atrapa mucho aire y el atrapar aire genera burbujas atrapadas y nuevamente volviendo al tema de por qué la importancia de los materiales muchos insectos cuando pasan pasan de una fase a otra especialmente de ninfa a adulto como les dije hay unos que nadan otros que no muy bien los que no nadan muy bien empiezan a generar gas entre su exoesqueleto y el nuevo insecto y ese gas o esas burbujas debajo del agua se ve como algo paladateado y por eso es que hay materiales que atrapan esas burbujas y que semejan o asemejan ese efecto y le hacen que las truchas piquen entonces en este caso el Skull de Canaria es un buen ejemplo porque en este caso se utiliza para lograr que ese material flotabilice bien mi mosca que imite un ala que es lo que estamos viendo ahora o en el caso de una ninfa que imite ese efecto que queremos imitar que es la fase en que la ninfa se está transformando en un adulto que está migrando desde el fondo del río a la superficie del agua que es cuando desarrollan esas burbujas de aire en el cuerpo después tenemos el cuerpo el cuerpo de una mosca es todo lo que ven acá no es la cola no es la cola si se fijan marqué todo menos las colas se los menciono porque en algunas recetas o cuando alguien esté haciendo una mosca o que estén conversando en el cuerpo porle tal cosa para que sepan que eso es lo que se refiere a cuerpo después tenemos la cabeza en todas las o la mayoría de las moscas hay una cabeza clara perdón en algunos insectos cabeza 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 la cabeza la cabeza son más pequeñas en algunos insectos que en otros aquí aprovechar de comentarles lo del material aquí hay material de pelo de ciervo como les explicaba se puede utilizar para hacer cabezas grandes en streamers para que desplacen harta agua para atraer la atención de las truchas o peces que estemos tratando de atrapar después tenemos las agallas y aquí quiero detenerme las agallas aquí no se alcanzan a ver no están declaradas firmes pero estos pelos que se ven acá simulan las agallas de un pez en el caso de las ninfas todas las ninfas tienen agallas y son las que se ven acá incluso hay un atador que nos mostró cómo trenzar una mosca ahí está un vídeo en el canal para que justamente esto se destaque si ustedes ven las imitaciones de mayfly porque sé que esto es una mayfly es porque tiene más de dos colas recuerden que la stonefly tiene dos colas la mayfly tiene tres o más las mayfly tienen agallas para respirar bajo el agua y esas agallas son estas cosas que ven acá y por eso lo quise destacar como agallas hay veces que en streamers se muestra o se exagera la agalla con algo rojo y que en algunos patrones es bastante destacado y es lo que atrae a la trucha o al pez que estemos persiguiendo a hacer la toma o hacer la captura después tenemos nuevamente conociendo la anatomía de la mosca el jakey o la pluma que tiene que ver que en este caso esto es el jakey esto es el jakey acá no se ve bien pero aquí hay jakey de una pluma más blanda atada atada alrededor de este anzuelo entonces cuando escuchen el jakey tiene que ser duro el jakey es una vez y media el gap de la mosca ya saben que a que se refieren con el jakey es cualquier pluma que se aplique perpendicular al anzuelo después tenemos la espalda de la mosca en este caso en la jakey es esa en la ah perdón en esta imitación en esta parte de aquí en esta imitación en esta parte de aquí pero en este caso no tiene nada particular pero en este caso sí por eso es que la jakey está aquí dibujada hay otros patrones que también tienen una espalda de otros que no la tienen pero os quería mencionar porque si vean o ven espalda del anzuelo pueden hacer la asociación a que se refieren algunas moscas tienen colas otros no y eso lo quise demostrar aquí con este patrón este patrón es un patrón no acabado de cualquier mosca puede ser pero en este caso no tiene cola en la de streamers podemos tener o no tener cola pero en el 99.999% de la de streamers tenemos cola porque estamos imitando un pez y la mayoría si no todos los peces tienen cola aquí en esta ninfa también vemos cola y en el caso de las moscas secas también vemos cola por lo tanto una mosca puede tener o no puede tener y dependiendo del tipo de mosca que hagamos el tipo de cola que tenemos en las moscas secas en el 99% de los casos el tamaño de la cola es el tamaño del anzuelo como ven aquí este tamaño es igual a este en este caso es usualmente un tercio a dos tercios del tamaño de la ninfa en el caso de la streamer no hay una idea preconcebida pero lo que normalmente se hace es que este largo de acá es usualmente el mismo largo del chan o tija o espalda del anzuelo hago esta diferencia porque esta es una mosca articulada que tiene dos partes esta es la parte delantera y esta es la parte trasera no lo puse acá pero si puse el monito para explicárselos eso ya son técnicas más avanzadas que se supieran que existen articulaciones en el caso de las streamers y se pueden hacer también en el caso de las ninfas y se pueden poner varias no solamente una incluso hay una mosca conocida como la game changer que utiliza una, dos me parece como cuatro o cinco segmentos y que casi parece un pez no sé si lo habrán visto tiene un ojo acá y dice que la mueven se mueve igual que un pescado es casi como pescar con rabal casi abdomen porque tenemos abdomen y tórax esto es el abdomen de una mosca la parte de abajo porque hago la diferencia porque en el caso de algunas ninfas si vemos al bichito en la vida real esto ahí está con las antenitas las patitas usualmente el abdomen o la parte de abajo siempre o usualmente mejor no siempre usualmente el abdomen tiene un color distinto a la espalda y por eso quise hacer la diferenciación y por eso aquí les mostré espalda espalda y por debajo es abdomen espalda porque puede o no tener color distinto aquí nos enseñó un atador en el canal hay un video de cómo hacer un trenzado para generar ese efecto pero lo que busca básicamente nuevamente lo que estamos haciendo con nuestras moscas es imitar insectos en general y es por eso que se hace la diferenciación y tengo que poder distinguir o no necesariamente va a depender de lo que estemos imitando la espalda del abdomen después tenemos el tórax que es la parte de aquí en el caso de las ninfas es bastante pronunciado en el caso de la streamer puede tener algún efecto o no en este caso no solamente las agallas sino que también se denomina tórax especialmente moscas que son articuladas esta parte vendría siendo el tórax la cabeza aquí en esta mosca esto ya es el tórax de un adulto y esto es el tórax de la mosca seca adulta también y en algunas moscas como la en este caso una mich el tórax no es muy diferenciado y en algunas si es más pronunciado y ese efecto cuando estemos atando va a depender de lo que estemos imitando a como lo hacemos si lo hacemos más grande o más pequeño después tenemos las patas que en algunos casos en este caso se imitan con estas plumas patas las patas de una mosca en otro caso pueden ser aquí este efecto a pesar de que esta es una streamer se habla de patas de goma porque es como si fueran patas pero en realidad el efecto que se tratan de dar las patas de goma en una streamer es más el ruido que genera bajo el agua para atraer la tensión del pez que una característica de la imitación así que queremos hacer entonces eso también es importante que lo tengan en cuenta cuando estén atando y creando o buscando un patrón propio tengan estas consideraciones en mente después tenemos el sacolar que en el caso de las minfas es la parte superior del tórax que normalmente es más oscuro y como les comentaba hace un rato muchas veces antes de la eclosión cambia de color y se vuelve más oscuro y en algunas imitaciones incluso tenemos lo que son los ojos eso comenzamos con las partes de la anatomía de una mosca y todas estas cosas finalmente no sirven de nada si es que no tengo en consideración y que muchas veces donde más fallamos las personas que están empezando en el atado son las proporciones entonces vamos a partir por las proporciones de una streamer y de una ninfa encuentro yo que es más fácil de empezar a atar patrones como ninfas o streamers que patrones como secas y las las medidas si se fijan ustedes están siempre relacionadas a la tija o largo de la espalda del anzuelo tija espalda o chan si se fijan en inglés se refiere a él como chan entonces para imitar una buena streamer las proporciones si quieren empezar ustedes a hacer sus imitaciones es que el ala sea una vez y media el cuerpo la cola sea la mitad del cuerpo el largo de la cola normalmente la cola siempre parte donde empieza a doblarse el anzuelo el cuerpo es el largo del anzuelo justo antes de ese doblez y si quiero poner por ejemplo un acento aquí de plumas rojas para imitar las agallas usualmente es la mitad también del cuerpo del anzuelo esto son las proporciones normales en el diseño de una streamer o si es que ustedes están imitando una streamer ya lo vamos a ver en la receta cuando le dicen pluma tal cosa tal cosa nunca le van a decir cuáles son las proporciones están asumiendo que ustedes se las tienen que saber en el caso de las ninfas es lo que les hablaba hace un ratito no es como las secas sino que la cola es un tercio del largo del anzuelo el tórax es un tercio del largo del anzuelo y el cuerpo es dos tercios aquí ya no hay mucha más diferencia y es por eso que cuando se atan ni se cola tanto pero en la cola ustedes ahora ya saben que en una infa siempre es un tercio o la mitad del cuerpo hay gente que le gusta que sea la mitad les recuerdo y quiero hacer la la pausa acá que todo esto a pesar de que está escrito no es necesario que lo sigan sin embargo cuando partan atando síganlo ¿por qué? porque eso les va a permitir fijar todos estos conceptos en su cabeza y en la forma en que atan que se llama memoria muscular segundo como los patrones los pueden buscar en internet y ver las fotos pueden comparar lo que ustedes han hecho contra el patrón que les ha funcionado al 99.9999% de las personas que lo utilizan en los ríos entonces van a tener un buen punto de comparación por eso son importantes estas proporciones en el caso de decir que si me empujan un poquito de por qué puedo alargar esto o cortar esto va a depender del tipo de material si esto es muy largo tienden a enrollarse alrededor de la cola de anzuelo y al final la mosca no funciona bien si esto se enrolla la cantidad de piques aquí alrededor baja mucho y es por eso que esto tiene una razón y por eso que son y quise hacer la aclaración en términos generales ¿ya? hay ninfas que en su estado real si ustedes las miran las colas son más largas es por eso que por ejemplo cuando uno ata una pesante normalmente la cola es también uno dice el largo del cuerpo de la tija o de la espalda del anzuelo porque en la vida real esa ninfa que estamos imitando tiene colas más largas pero en general las ninfas tienen en general esta proporción por eso quédense con estas proporciones como términos generales algunas cosas son para que la mosca opere bien y otras cosas son porque en la vida real las proporciones del insecto se mantienen de acuerdo a lo que está escrito acá ¿ya? vamos ahora a la mosca seca y en la mosca seca yo creo que es donde más importante además de las streamers que se enredan las plumas las proporciones ¿por qué? porque justamente en el caso de las moscas secas nosotros queremos que se posicione adecuadamente sobre el agua y para que eso suceda esto de acá este hackley ya vimos que esto se llama hackley queda sobre la superficie del agua y eso se llama menisco y no la penetra entonces suspende bien la parte delantera de la mosca si la cola la hago muy corta ah bueno y las puntas de la cola lo mismo pero si las hago muy cortas quiere pasar que el agua o que el anzuelo va a penetrar mucho el menisco del agua o la superficie del agua y va a hacer que esto se hunda y por lo tanto no se va a ver igual al insecto natural que yo estoy imitando en el caso de Chile para que ustedes estén tranquilos las truchas como hay poca gente que pesca con devolución no están tan acostumbradas a ver malas imitaciones entonces es probable que puedan salirse con la suya si se equivocan si les sale un poquito más larga o un poquito más corta pero en la medida que en Chile se empiecen a entrenar las truchas por decirlo de alguna manera cada vez va a ser más necesario llegar a esta perfección para obtener un pique o si lo ponemos de otro lado van a tener muchos rechazos de truchas cuando estas proporciones se pierdan porque el anzuelo va a estar muy hundido o esto va a estar muy hundido entonces esto en vez de estar así y la trucha se está mirando desde aquí y se está acercando esta mosca las alas ya no las van a ver porque como esto va a estar hundido y las alas van a estar pegadas a la superficie entonces les va a afectar otra vez y quiero recalcarlo porque lo he recalcado en mi canal también no hay nada escrito a fuego muchas personas que han hecho las cosas diferentes han marcado un hito en la historia de la pesca o en la historia de la vida y hoy día tenemos la pesca al hilo porque empezaron durante 15 o 20 años a perfeccionar las técnicas que antes jamás la gente se lo hubiera imaginado lo otro al revés pues como les comentaba en el siglo XIII cuando vimos la historia la mayoría de las moscas eran huets pero 3 o 4 siglos después aparecieron las moscas secas incluso en algunos países o en algunos ríos como en Inglaterra y lo que se usa y es bien visto por decirlo de alguna manera el pescar con moscas secas arriba arriba entonces ha sido una evolución pero sin esos pensadores que han pensado distinto eso no hubiera pasado esto es otra vez en términos generales para que se hagan una idea entonces muchas veces cuando la gente postea en Facebook hoy hice mi primera mosca como que me quedo normalmente la gente le contesta mira revisa o preocupate mejor de las proporciones porque eso es uno de los errores pero nadie los enseña cuando yo estoy atando y digo ah una vez en medio algo de la cuestión ustedes lo ven como lo atan pero no saben lo que hay detrás y esa fue la idea y como preparé este curso entonces vamos ahora a los errores comunes y tiene relación con lo que les he ido explicando a pesar de que ahora ya conocen lo que son las proporciones este video va a quedar en el canal después lo pueden pausar y ver las proporciones o buscarla en internet porque esas fotos las saqué de internet no partan atando cualquier cosa yo cometí ese error y las 120 150 moscas que creé funcionaban si efectivamente las tiraba del agua de repente tenía un pique pero versus usar cuando alguien me dijo no mira prueba esta y tener 10 piques en una mañana versus uno eh hace la diferencia entonces claro las creaciones que uno hace pueden ser creaciones pues pero no están probadas y el no estar probadas va generando en ustedes un mal hábito entonces lo que yo los invito después los voy a mostrar en una lámina siguiente lo que si les recomiendo es que noten cualquier cosa apartan atando cosas conocidas porque así les permite descubrir o pulir sus errores porque si atan por ejemplo el patrón pesantel lo googlean van a ver 400 fotos del pesantel y pueden comparar la suya con toda la que está en la foto y eso es lo que va a hacer es va le va a crear hábitos de atados que son buenos hábitos considerar las proporciones los materiales que usan etcétera ahora otro error común a mí me pasó yo mi primer kit de atado que tuve fue un kit Orbeez que estuve en la cueva que un tío mío trabajaba en una empresa que por no sé qué cuestión lo mandó a Estados Unidos y me pudo traer uno y ahí aprendí que por lo menos los kits de atado los que vienen con materiales son una basura los materiales que traen son malos te sirven para hacer dos o tres patrones normalmente los patrones o los materiales que vienen son para traer patrones que en otros lados no sirven por lo tanto es botar la plata yo ahí con ese kit porque en este caso además de material venía en la prensa me quedé con la prensa y hice un upgrade de prensa pero evitenlos y ya van a en la parte de consejo van a saber por qué es bueno evitarlos porque se van a ahorrar plata otro error común es no considerar las proporciones que es lo que estuvimos hablando hace un ratito y si se quieren quedar con algo importante que es por qué pasé por los materiales y por qué pasé por lo que les expliqué hace un rato porque muchas veces en un patrón o en una receta dicen ya utilice tal pluma la pueden reemplazar pero tienen que pensar en su cabeza qué imitación hace esa mosca entonces si es que es una streamer y no sé y van a sustituir un material piensen el material que estoy haciendo la sustitución es demasiado disímil y acá no me refiero a que sea muy diferente en color o forma sino en características porque les recuerdo que los materiales de las moscas que ya conocemos que son patrones universales comerciales están ahí porque les dan un efecto ya sea imita las agallas de una ninfa imita las antenitas entonces o le da ciertas características como peso profundidad roce etc entonces para que lo tengan en consideración no tengo ningún ejemplo para darles ahora porque un por ejemplo un doing sintético puedo reemplazar un doing natural si no hay problema no no va a haber gran diferencia pero de repente cambiar un color por ejemplo si tengo hilo de cobre y la mosca se ata con hilo de color plata puedo usar el hilo de cobre si puedo que tengan menores piques pero no va a ser tanto el cambio pero si escuchan no no tengo un ejemplo a la hora aquí a mano pero piensen en lo que les hablé de los materiales si es que no los tienen o no son muy similares piensen que lo que están reemplazando haga el efecto del material que están reemplazando es lo que estoy tratando de decirles con ese punto otra parte importante es en los materiales escatimar me refiero a de repente pasa con dos cosas principalmente usar hilos de cordonería para afirmar los materiales en su anzuelo el hilo que utilizamos que es el dandy lo de esas marcas tiene la ventaja que para el diámetro que tiene hace poco bulto y es bastante resistente por lo tanto no se corta y va a mantener los materiales en el anzuelo por más tiempo por lo tanto no se van a desarmar las moscas y lo otro que es importante no ahorrar dinero es en el anzuelo no es que la mosca vaya a salir mal pero me ha pasado que se quiebran entonces si gasto muy poca plata en el anzuelo la mosca me va a quedar igual de bonita que es un anzuelo más caro el tema es que cuando vayan a pescar van a decir especialmente con ese grande van a decir uy porque van a mirar la mosca y van a decir ay caro el anzuelo se les quebró o la punta del anzuelo imagínense que están teniendo buen resultado la armaron bien la tensión del hilo fue buena no se les está desarmando pero la están pescando tanto que la punta del anzuelo se empieza a gastar es como si perdiera el filo entonces cada vez les va a costar más pinchar los peces y decir oh se me fue oh se me fue y no van a saber por qué y va a ser básicamente por eso entonces en dos materiales que no deberían escatimar son en los hilos porque los hilos son los que finalmente mantienen los materiales fijos en el anzuelo los otros en el anzuelo para no tener estos problemas después lo que si es buena noticia para nosotros que actualmente hay anzuelos chinos y coreanos que son bastante buenos y son bastante baratos yo he probado los de Maxcatch con buenos resultados y unos coreanos que venden en Chile Pesca Mosca que también dan buenos resultados ahora voy a probar unos que venden en perdicones chiles son unos Beatis valen lo mismo que los Hanak pero en la caja en vez de venir 25 ven en 100 entonces son baratos pero son buenos entonces con esta frase de escatimar no me refiero a un tema de caro o barato sino que me refiero a que sean buenos y justamente lo que les mencionaba el hilo y el anzuelo son los que van a hacer la diferencia en su mosca y los atadores profesionales que han aparecido en el canal incluso los que no como los mosquitos y otros usan justamente anzuelos o Tienko o Fulling Mill o Daichi o etc. porque a ellos le asegura que el cliente no nos va a llamar para decirle hoy se me quebró el anzuelo y el problema es que cuando se te quiebra no hayan un pescaíto chico entonces las recomendaciones primero partir atando patrones conocidos por los que les explicaba hace un rato van a poder comparar lo que sale de su prensa o de sus manos si no quieren usar una prensa con lo que hay en las fotos que hay en internet dos otras recomendaciones partan con un kit de herramientas el más barato como les comentaba yo utilicé el más barato por muchos años y anduve re bien la prensa la cambié hace 6 años y las herramientas de bronce que tenía las cambié hace esta temporada en enero por un kit de herramientas LUN pero por darle un gustito nomás podría haber seguido usando las de bronce sin problema funcionan no se gastan hacen lo mismo que una más cara entonces no gasten la plata ahí con el más barato si están partiendo es suficiente el otro tip o recomendación es comprar los materiales necesarios para las moscas que ustedes más usan ustedes ya llevan pescando tiempo ustedes ya llevan juntándose yendo a la chihuena o que se yo y ya tienen los patrones que más o menos les funcionan y que saben que les da buenos resultados entonces compren los materiales para atar esas moscas así la versión o la inversión inicial le van a sacar más provecho que poniéndose a atar cualquier cosa ¿Por qué? porque son las moscas que ustedes más usan uno dos dado que son las que más usan ya no van a ser ni siquiera necesario andar mirando fotos porque ya la han usado harto entonces las pueden mirar saben que las moscas que han comprado por ejemplo no sé voy a decir una cosa la pesante se pasa rompiendo porque la pican mucho entonces pueden hacer por ejemplo además del ribete de cobre antes le pueden aplicar un ribete con típet o nylon bien delgadito y así las protegen más y como la hacen ustedes pueden agregar esas cositas que van a ser la diferencia en su vida de pesca la otra recomendación es considerar las proporciones que les dije especialmente cuando parten y cuando están haciendo patrones conocidos porque la mayoría de los patrones conocidos mantienen o cuidan esas proporciones lo otro es no hacer la mosca si no tengo los materiales similares o son demasiado disímiles por ejemplo hay moscas que utilizan en el soft hacke usa perdiz húngara pero si tienes perdiz chilena funciona igual a lo mejor el color no es el mismo pero funciona igual pero si van a poner un hacke para hacer mosca seca en una web no les van a dar a eso me refiero a que no van a tener moscas si tienen materiales muy difíciles vuelvo al punto anterior compren los materiales necesarios para hacer las moscas que más usan de los errores obviamente dentro de las recomendaciones están elijan buenos anzuelos y en los posibles materiales y nuevamente que sean buenos no quiere decir que sean caros por favor no lo confundan y un error que cometí yo mucho y que me pasó me di cuenta en el río y que finalmente en el río es más jodido porque uno anda con tantos con tantas moscas es poner pegamento en el nudo al final siempre pongan pegamento ya sea esmalte de uña transparente o el pegamento específico si es que pudieron comprar un pegamento específico en base a agua ponganlo porque yo tengo la la buena costumbre de andar con un patrón de mosca en mi caja de a cinco o seis del mismo mismo color mismo tamaño justamente porque se me quedan en los árboles se me quedan en las rocas y en este caso porque se me empezaba a desarmar y de flojo no le ponía pegamento entonces te puede arruinar el día porque te quedan justo dos moscas y te empiezas a desarmar elegí otra mosca ya la pesca no es igual especialmente en ríos que son más más mañosos por decirlo de alguna manera y aquí la parte que en ningún lugar enseñan yo tengo un video en el canal donde se enseña lo copié de directo del inglés y la mosca no es cualquiera porque es una de mis moscas favoritas que es la pesante ¿cómo se lee una receta? la receta se lee de arriba hacia abajo y ese orden me da el orden de cómo ato la mosca yo nunca he visto una foto pero me dicen no te voy a mandar la receta o la encuentran en un libro y ven la foto porque en los libros de atados hay distintas moscas que pueden atar y aparece la foto no todos aparecen paso a paso incluso en libros como el de Reynaldo Bando tiene la ventaja de que al final vienen muchas recetas con una foto pero viene la receta no te dice cómo atarda no hay un paso a paso lo bueno es que sí trae la foto entonces en una receta yo pongo lo primero que sale es la prensa siempre va a salir el anzuelo porque como les digo va en orden después del anzuelo ¿qué hago? pongo en este caso el bit que es la bola de tungsten obviamente hago mi base de hilo como ya les enseñe antes de montar cualquier otra cosa y la parte de abajo que en este caso es para darle peso que aquí no se ve en la foto es el hilo de plomo después bueno el hilo que elijo ya lo voy a estar usando nunca aparece al principio tampoco nunca aparece al final pero les indica el grosor se acuerdan que hablamos de 70 de Nier o 6.0 o 140 de Nier y 8.0 ya no me acuerdo exacto pero son los más utilizados aquí les hablan de marcas pero en el fondo puede ser cualquiera aquí en este caso no les habla de color pero sí les recomiendo que el color del hilo que usen sea lo más similar al material del cuerpo salvo que quieran hacer un resalte como en el caso de los perdigones que no vamos a volar en este curso que normalmente se ponen resaltes en el collar o aquí atrás vamos a volver a borrar después de la parte de abajo que es amarrar el plomo pongo la cola entonces pongo el anzuelo pongo la el la bola o pongo la bola ahí en el anzuelo ¿cierto? amarro el hilo de plomo después en este orden entonces amarro la cola que nosotros ya sabemos que es un tercio o dos tercios del largo de el la espalda del anzuelo chunk o tija después se ata el ribbing o rib lo van a ver como rib o ribbing o en español se llama ribete que es el hilo de cobre que es este que ven acá no lo enrollan después ponen el abdomen el abdomen el abdomen recuerden que hablamos del abdomen que es con también con fibras de power de de faizan y aquí ya mentalmente tienen que empezar a construir así que hice la cola puse el ribbing puse el abdomen tengo la foto entonces pongo el abdomen después lo cubro con el ribbing después hago el tórax el tórax es lo que se ve acá que también lo hablamos en la anatomía de una mosca que en este caso es con pluma de pavo real pongo el wing case el wing case es lo que ven aquí arriba que también es hecho de plumas o fibras de faizan para finalmente poner las estas puntitas son las puntas también de unas fibras de cola de faizan entonces así van leyendo la receta y así van montando los materiales en ella y como les digo en muchos libros viene la receta pero no dice cómo se monta entonces entre la foto y cómo están es como las voy atando y cuando tienen alguna cosa adicional o algún truco normalmente aparece en este paréntesis ya sea por color la cantidad de plumas vamos a utilizar como la que aparece aquí o alguna instrucción adicional a veces va también entre paréntesis pero si se fijaron así se van leyendo las recetas y en la mayoría de los libros datados siempre al final aparecen muchos patrones con su receta con su foto pero no indica cómo hacerlo pero con las cosas que ya les enseñé ya se pueden desenvolver adecuadamente para atar y empezar a atar las moscas no sé si es que tienen alguna duda yo aquí ya terminé con con la clase pero obviamente dejamos unos minutos para contestar las dudas o consultas que tengan yo sé que nos pasamos como una hora del del horario pero tenía que terminar pero tenía que terminar se agradece si vos muchas gracias no no creo que no hayamos pasado al contrario estábamos todos concentrados concentrados en la en la capacitación en la charla buenísimo 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 alguna duda de los compañeros que están ahí conectados pregunten ahora o sea de todas formas pueden preguntar yo voy a subir este vídeo al canal si tienen más dudas lo pueden hacer por instagram por el grupo en facebook o por el mismo canal cuando suba el vídeo seguramente va a aparecer en julio o junio finales de junio principios de julio porque ya tengo bastante material programado que estáis subiendo y como les digo mañana va a haber un concurso y los que no han comprado todavía herramientas va a haber un descuento en la tienda que ya mañana van a saber de qué se trata es un descuento de 5 mil pesos en un kit ron thompson de fly fishing en donde viene un punzón una tijera una prensa un portabobina un whip finisher y un afirmador de plumas no sé si alguno de ustedes habrá comprado algún número de rifa porque ahora tengo que hacer la rifa del carrete la verdad yo al mismo me voy a comprar un pedazo ah ya hace el resto de los polígonos lo que pasa es que estoy vendiendo varias cosas y como no se vendían ocupe la vieja técnica de las rifas entonces por ejemplo ahora voy a rifar un carrete de lamson el luna pudis 1 a ver voy a parar acá bueno eso fue el curso amigos espero que les haya gustado agradecer acá a la gente de dragonfly por aquí va a estar el grupo en facebook de dragonfly ellos son una agrupación de mosqueros de linares que me invitaron a hacerle clases a sus miembros que son las que vengan en este video y que me permitieron compartir con todos ustedes aclarar para los que se están preguntando que fue una clase gratuita en el sentido de que no descubre muy contento de poder ayudar y como lo he hecho con mi canal a difundir este arte de la pesca con mosca y en este caso del atado cuando es bastante importante conocer los conceptos dado que a diferencia de hace 20-30 años atrás ahora se pueden ver videos del atado pero muchas veces en esos videos lo que acabo de explicar ahora no se explica así que espero que este video les haya gustado si les gustó denle un like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!